Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video, esta vez traemos al alfa predator, al primer depredador de todos, los yaujas, al liberador de los yaujas. Entonces vamos a tener una revisión un poquito pues fuera de lo común para salirnos a la calle y revisarlo. En esta ocasión tenemos a un yauja que acaba de salir, no tiene mucho, algunos meses, apenas lo adquirimos. Y vamos a apreciar que con la luz del sol, pues la piel blanca de este yauja se hace muy brillosa, chequenlo, espero que lo puedan ver bien. Bueno, checamos las articulaciones, igual en el tobillo, es ball joint, tiene en las rodillas doble articulación, se hace doble articulación para hacer acá la patada. Para tirar, hay que tener mucho cuidado porque las podemos tronar, las podemos romper y eso es, de casi unas figuras que están chidas, pero pues luego realmente son demasiado frágiles, hay que tener cuidado. Agua caliente un minuto y se aflojan las articulaciones. Articulación en la cadera y articulación aquí en el pecho para que se mueva hacia arriba o hacia abajo. Es esto, gira y ahí está. Tenemos la bisagra de la mano, igual en la de aquí, tenemos igual en lo que es el codo doble, igual no las fuerza mucho, pero ahí está, igual en la de este lado. Tenemos en el hombro, sube y baja, igual de este lado, pero les digo, algunas vienen un poco más duras que otras. Y ahí está, la cabeza, giro. Este trae unos dreads muy largos que a mí me encantaron y por lo mismo, pues no gira totalmente. Eso es en cuestión de articulaciones, si tienen alguna otra que se me haya pasado, avísenme los detalles de lo que es la armadura, de lo que es un ser extraterrestre, creo que es una Mengi, no sé muy bien. Vamos ahorita a ponerle el casco, la biomáscara, que esto es realmente, pues, un depredador primigenio, ¿no? Realmente no tenía la tecnología que normalmente los yaujas tienen para sus cacerías. Y por eso, pues, lógico, es el alfa, tiene aquí adentro su collar y tiene, no, está, realmente está muy chida la figura. Neka ahora sí se lució, sus mandíbulas también están muy geniales, muchos picos en las mandíbulas. Vean, chequenlo bien, aquí trae igual en su mano como un cráneo de otro ser, igual de este lado. Vamos a sacar este, sus, 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 ¿cómo se llama? Sus accesorios para ponérselos. Espero no hacer muy largo este video. Y aquí tenemos lo que es el casco. Aquí está. Espero que sí se pueda apreciar bien. Vamos a ponérselo para que vean cómo le queda a este, como que tiene ahí algún, no sé, le queda así como que muy bien. Tiene ahí algún juego para que quede, pero ahí está. ¿No? ¡Ah, rayos! Bueno, esa es, esa es la idea, ¿no? Tratar de ver cómo es la mejor posición para que quede este. Realmente, realmente, pues, no lo exhibiría con él porque su rostro del depredador me gusta mucho. Y este tiene una forma insectoide, el labio máscara. Entonces, vamos a colocárselo así. Bueno, no, es que no se le queda. ¡Rayos! Ahí está, ya quedó, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más para atrás para que lo puedan ver. ¡Ah, rayos! Este depredador sí está dándonos un poquito de... Bueno, ya pudimos colocárselo y vamos a, vamos a mostrar más, más accesorios. Aquí, aquí los traigo. Tiene... Tiene su arma. Tiene otra arma. Aquí podemos verla. Como un estilo Oz. No sé cómo se le pueda llamar. Aquí está. También trae... Un shuriken, pero... Pues, acá más artesanal. ¿No? Ahí está. Un shuriken. Trae... Trae... Algunas manos para cambiárselas. Y... Aquí está una mano. Para sostener... La lanza. Ahí la pueden observar. Y... Otras manos. Puño cerrado. Para dar unos buenos golpes. Ahí se puede observar. Y... Aquí está la otra. Bueno. Datos interesantes de este... De esta figura, pues... A mí me salió... De las bisagras de las manos. Me salió un poco flojas. Tuve que aplicarle un poco de... De esmalte para uñas. Para que pudiera... Ponerse un poco duro. Y no sé. No quedaran muy flojas a la hora de poner los accesorios. No se los voy a poner ahorita. Porque les digo... Voy a hacer el video muy tardado. Pero... Tampoco los quiero aburrir. Entonces... Realmente la figura está muy chida. Hay que tener mucho cuidado para manipularla. Y pues... Ahí está. Realmente es algo que vale mucho la pena. Simplemente hay que tener mucho cuidado. Saber que son figuras muy delicadas. Y... No sé qué más decirles. Pero... Aquí está... Al natural. Ahí se le cayó su... Su biomáscara. Pero aquí está. Entonces... Ahora sí que... Al natural. Entonces ustedes... Estos picos también se le quitan. Eso se me estaba olvidando. Y se le pueden poner... Aquí. Y... Nada más, creo. Para hacerlo un poco más... Agresivo. Pero en realidad... Está... Súper, súper genial. No duden mucho. En... En comprarlo. Realmente vale mucho la pena la figura. Yo no pensaría. Si tuviera la oportunidad... Me compro otro. Para... Tenerlo ahí cerrado. ¿No? Y pues algún día... A ver qué sucede. Gracias por ver el video. Espero que les guste. Y... Pues... Próximamente tendremos más videos. Aprecien al... Alfa Predator. Cadá me... ¿De qué su 안 Corn Tool don Ángeld no? ¿De qué su por la etcétera? ¿De qué su 거죠? ¿De qué su redire? ¿Por dónde?